Pues Pedro Monte acompaña hoy a Pilar Rebollero con La Bien Pagá. Me voy de tu vera, olvígame ya. Si has pagado con oro mis carnes morenas, no mardigas, Pachio, que estamos en paz. No te quiero, tú no me quieras. Si tú me lo diste y una te pedí, no me cies en cara que tú lo perdiste. También a tu veras, yo tú lo perdí. Bien pagá, me llamo la Bien Pagá, porque mis besos cobré y a ti Dios me sube entregar. Por un puñal de parra y bien pagá, bien pagá, bien pagá. No te engaño, quiero a otro. No creas por eso que te traicioné, no cayó mi mano, me dio solo un beso, el único beso que yo no cobré. No te pío y no me llevo y entre estas paredes dejo seguridad buenas y alegrías que te he dado y me diste Y esas joyas que ahora, otra luz irá. Bien pagá, me llámale Bien Pagá, porque mis besos cobré. Ay, a ti yo me supe entregar Por un puñal de parra y bien pagá, bien pagá, bien pagá fuiste. Mujer Bien pagá, bien pagá, bien pagá, fuiste. Mujer Bien pagá, bien pagá, bien pagá, bien pagá.